Hola amigos de Squareblog, hoy hablaremos de las figuras que deberían regresar con su forma articulada. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte si te gustan nuestros videos y dejar tu like si quieres seguir viendo videos similares. Bueno, ahora si comenzamos. Una de mis figuras preferidas del pasado y que me gustaría ver de regreso en su versión articulada, es esta Lidas Etic. Definitivamente Mega Bloks debería traer de regreso esta figura, en el pasado hemos tenido pocas figuras de este Elite. Y creo que Mega Bloks debe llenar poco a poco el espacio de los juegos anteriores a Halo 4. Y que mejor que traer a este Elite en algún set especial que nos recuerde el pasado. Elite Ultra, es una de las armaduras que más me gusta dentro de los juegos de Halo y no podía quedar fuera de esta lista. En el pasado, Mega Bloks nos trajo varias versiones de este Elite con detalles que la mayoría de las figuras del Covenant no tenían. Y es por eso que me gustaría que Mega Bloks traiga de vuelta esta figura. Pero con la calidad que Mega Bloks nos está mostrando últimamente con los Elites, sería muy difícil que tuviera los mismos detalles. Elite General, no tengo palabras para describir a este Elite, simplemente tiene uno de los mejores diseños dentro de Halo. Bueno, a mi me parece uno de los mejores, sin duda Mega Bloks debe traerlo de vuelta en su versión articulada. Si fuese así, obviamente me gustaría un color dorado, ya que lo haría lucir totalmente intimidante. Amigos, estas fueron algunas figuras que Mega Bloks debería traer de regreso. Deja en la caja de comentarios que figura te gustaría que Mega Bloks regrese en su forma articulada. Deja tu like si te gusto el video y recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Esto es Squareblog y nos vemos hasta la próxima.